¡Hola a todos! Para los amantes del Call of Duty, específicamente Call of Duty Modern Warfare 3, os traigo una noticia más bien mala, ¿no? Bueno, empecemos con ello. Pero por favor, esto no es serio. Realización, por favor. Comencemos ya en serio. Modern Warfare 3 podría estar sufriendo serios problemas con las estadísticas en sus servidores, reseteos de estadísticas y reducción de niveles. Los problemas que está experimentando la saga Call of Duty en las últimas semanas siguen atenazando el lanzamiento del último videojuego, Modern Warfare 3, y es que tras los problemas iniciales del servicio Elite, parece que estos afectan ahora también en otras partes del programa. Muchos usuarios elevando quejas sobre las estadísticas online y el sistema de niveles, acusándolo de estar sufriendo algunos problemas últimamente. Según parece, algunos aficionados aseguran que se pierden niveles de experiencia, se resetean estadísticas y sufren algún que otro tipo de inexplicables reducciones en sus datos. Esto lo dice 3D Juegos, le he sacado de esta fuente. Y bueno, ahora el canal irá innovando sobre noticias y noticias sobre todo con humor, porque las noticias no siempre son buenas y de las malas hace falta ponerles un toque de humor. Y espero que os haya gustado esta mini noticia y me despido. ¡Hasta la próxima!